Somos dos que brillamos, reflejo y realidad Dos que encontramos en nosotros la verdad Somos dos que brillamos en el mismo amor Dos corazones en un corazón puesto a que No necesito confirmar lo que quizás tan obvio El amor que entrego me entrega por eso yo doy todo Ella es mi estrella, me hace brillar Y el brillo que refleja su presencia se me ha vuelto necesario No hay letra que describa tu amor, no hay abecedario Que esté conformado en sentimientos Si antes ni siquiera imaginaba sentir lo que siento Por alguien que me lleva adentro Somos dos que brillamos, reflejo y realidad Dos que encontramos en nosotros la verdad Somos dos que brillamos en el mismo amor Dos corazones en un corazón Yalo 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 No veo que la noche cae, yo con ella te veo llegar Mis ojos cerrados otra vez contigo he vuelto a soñar Cierra tus ojos, sé muy bien que allí voy a estar En un simple pensar algún detalle que recordar No hay forma de escribir un suspirar Lo intento, aunque sé que sientes lo mismo que siento Si antes no me imaginaba escribiendo mis sentimientos Hoy lo hago porque es lo que está fluyendo Somos dos que brillamos, reflejo y realidad Dos que encontramos en nosotros la verdad Somos dos que brillamos en el mismo amor Dos corazones en un corazón Yalo Dos que brillamos en el mismo amor Dos corazones manifestación de Yalo Y hay dos que brillan, serán dignos de elevarse y subirán Dos que brillan, serán dignos de elevarse y subirán Dos que brillan, serán dignos de elevarse y subirán Dos que brillan, serán dignos de elevarse y subirán Dos que brillan, serán dignos de elevarse y subirán Dos que brillan, serán dignos de elevar